A Dios lo tenemos en nuestra vida diaria, en nuestros momentos de cada iguales, de hoy, de mañana y de ayer, de ayer y de pasado mañana. Está en nuestra comida y en nuestra cena, en nuestra conversación y en nuestro llanto y en nuestra sonrisa. Está en todo. Dios es un Padre sin el cual, y si queremos ir a Él, lo encontramos en cualquier momento. Dice el Espíritu Santo, reñum de intra vos est. El reino de Dios está dentro de vosotros y es verdad.